Es una alegría grande volver a mis raíces y de esta manera, después de tantos años de haberme ido de mi ciudad, que en el lugar que nací mi hijo pusiera su negocio y estén ustedes presentes. Gracias. Bárbaro, Torta. ¿De deporte seguís ligado al boxeo, en Arrecife? ¿Estás haciendo algo, entrenando? Bueno, en realidad estuve unos años entrenando a un pibe que fue campeón argentino y sudamericano, Juan Manuel Guit, que es de Campana, como este, por enfermedades de su técnico, yo tomé la dirección durante un tiempo hasta que él fue campeón y ahora lo tiene su papá y otro técnico. Pero sí, bueno, siempre estuve entrenando dentro de mi casa también, con un gimnasio pequeño, tuve chicos, chicas y bueno, y algunos pibes que estaban peleando. Después por un problema de la vida, la enfermedad, tuve que abandonar un poco y alejarme. Bueno, pero ahora te vemos bien. Sí, 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 estoy recuperado y bueno, acá como siempre, poniéndole el cuero a la vida, como siempre. ¿Vos te acordás que en aquella época era medio duro, el deporte era lindo, pero había que entrenarse, cuidarse? Era una época muy dura de boceo, tal vez no la mejor, pero una de las buenas épocas. Sin duda alguna. Imaginate que partí de salto en el año 73 para instalarme en la capital federal, en el Lunapar, con boceadores como Ringo Buenavena, como este Carlos Monzón, Galíndez, bueno, infinidad de boceadores que quedaron en el camino y que fueron muy buenos y no son muy recordados. Bueno, siempre que hemos recorrido el país, he visto en algunos lugares que recuerdan a deportistas, pero deportistas, cantores, bueno, en definitiva, a todos aquellos que han estado presentes en el recuerdo de la gente. Lo que no se había visto nunca era que los que somos de un pueblo no recordemos de un otro pueblo. Entonces, bueno, con mi hijo decidimos recordar todo aquello que alguna vez por algún motivo fuimos partícipes de haber hecho feliz a la gente de alguna manera, como lo fue aquel, por ejemplo, el legendario Chato Flores, por ejemplo, que para nosotros es un gran personaje, muy querido. Bueno, ahí está en esa foto con todos esos grandes deportistas, ¿no? Desde el Chato Flores hasta Goropo Manes, pasando por un montón de deportistas. Bueno, ni hablar, Goropo tenía que estar, es una eminencia, está como este Dalmaceto, un gran escritor, como este también está infaltable Pancho Sierra, bueno, imposible de que no tuviera Niato Conti, y bueno, ahí están todos, están Zurdos y Maldoni, gente que la gente tal vez se olvida, porque alguno no los conoció, porque son jóvenes, y otros que no saben que existieron. Bueno, nosotros sí sabemos, nos acordamos y acá están, van a quedar plasmados de por vida en esa pared.